Bienvenido a la red de reflexiones adventistas, tu red con ideas para construir el carácter, la mente y la personalidad. Esta es la hora del gluten. Y para compartir ideas ridículamente serias, se quedan con ustedes Dr. Dancy y Dr. Nart. Las ideas compartidas aquí no son consejo profesional. Estas solo reflejan una conversación amigable entre dos personas que no tienen más que hacer. Para cualquier molestia, consulte con su médico familiar. Dr. Nart. Dr. Dancy, ¿cómo estamos? Preparadísimos, como siempre. De aquí de regreso. Buenísimo. En el estudio otra vez. En el estudio otra vez. Grabando. Claro que sí. Tenemos una lista enfrente de nuestros ojos de saludos a la gente que la tenemos que mandar. A muchas personas. Pero dime, ¿a quién le podemos mandar saludos? Bueno, le tenemos que mandar saludos a la tía Sofía que nos escucha desde... ¿Desde dónde está? Yo creo que está en Portugal ahorita. Ah, ¿en el lockdown o cómo? Si pareciera. Pero es una fiel escuchadora del podcast. Así que te dedicamos a este podcast de hoy. Esperamos que sea de tu grado. Saludos, tía Sofía. Y que aprendas algo interesante. Vamos a hablar sobre algo, un elemento de salud. Del agua. Dale. Es la hora del gluten. Tu podcast con ideas bio, psico, socio, espirituales. Esperemos que el gluten de hoy sea de tu agrado. ¿El agua ahí? Así mismo. Es muy importante el agua, Dr. Dancy, pero para que la gente te comience a conocer. Ajá, a ver. Yo tengo una pregunta y de verdad que para conocerte mejor me gustaría saber qué piensas de eso. Dime. ¿Por qué es que al Dr. Dancy no le gusta meterse a la playa? Oye. ¿Porque te da frío o porque no te gusta el agua pegostosa de sal? Ninguna. Qué interesante. Porque es... Es una falacia. Yo no sé quién te dijo eso. Yo no te he dicho eso. Bueno. ¿Es un radio escucho a ver que nos dijo eso que no te gustaba la playa? No, es mentira. Yo estaba... A mí me gusta. Estaba a punto de decirte, ¿sabes qué? Te llevo a comprarte un wetsuit y listo. Ah, bueno. No me gusta la playa. Bueno. Si me compra alguien un wetsuit de gratis, está bien. Ok. Un sponsor. Un sponsor. Que estamos... No, no. ¿Qué? No me gusta. Y no te acuerdas que yo tenía los bodyboards y los skimmers y los usaba. Me acuerdo. A mí me gusta mucho. Yo creo que como el hueso más viejo... Tengo tiempo... Más apático. Tengo tiempo que no te he visto en el agua y yo dije, nada, a este no le gusta el agua. Pero... No, creo que sí. El arena igual. Pero tú y yo teníamos algo interesante en común. ¿Qué tipo de agua te gusta tomar a ti? Oye, el agua que es inodora... Inolora... Exactamente. Ya te lo digo. Me recuerda a la high school. Ajá. Lo que pasa es que como nos escuchan en varias partes del mundo, la gente no se percata. Para ti, fíjense lo interesante. Ah. Psicológicamente, como el Dr. Dancy normalizó. ¿No es el Ray Mora? Normalizó. Exactamente. Normalizaste el efecto de que tu agua es completamente normal. Pero para los que nos escuchan, vamos a hacer el ciclo de la operación del agua y condensación y lluvia. Ajá, ajá. El agua acá es sobre el techo del Dr. Dancy. Así es. Por donde han pasado bats, o sea, murciélagos, possums, que son como unas... Ranas, culebras. Una especie de ratas, culebras. Y obviamente un... Bueno, hacen de todo allá en el techo. Todo eso se filtra hacia abajo. Se va para la tubería, se va a un tanque y el Dr. Dancy lo... Y eso no los tomamos. Pero te tengo que decir que... Y tú también. Yo me burlaba del Dr. Dancy antes y me acostumbré... Me acostumbré... Oye, y... Y ya... Yo no sé si tú... Ya no te he visto trayendo agua en... Are you bringing your water? Your bottle of water? No, no. Pero... Pero ahorita que me ha tocado vivir en casa normal... Ajá. ¿Tú le sientes el sabor de cloro y eso? Ah, sí, sí, sí. Se siente. Cuando voy a Brisbane, allá con mis suegros... Eh... Horrible. Feo. Yo pensé que tú estabas loco antes. Los químicos... Ah, porque trabajabas en la planta esa de agua. Porque trabajabas en la planta de reciclaje de agua y... Sí se siente. Se siente durísimo. Sí, pero tenemos filtros. Oye, igual... Me he tomado el agua directamente así. Con quién sabe cuántas... Con vitamina B12. Así mismo. Directamente de los animales. Oye... Pero hay filtros. Una vez que tú estabas en eso, yo... Yo chequeé por si acaso. Porque tú sabes. Tengo que... ¿Te llevaste tu sample de agua laboratorio? No, no, no. Chequeé un paper que hicieron... ¿De qué? Un artículo que publicaron en Australia... Comparando el agua de tanque rural. Así como es lo que nos gusta a nosotros. Sí, sí, sí. Y agua normal. Y la cantidad de diarrea que da ambas. Y no hay ninguna diferencia. Es decir... ¿Ah, sí? Te da la misma cantidad de diarrea tomar el agua que tú tomas... Y la misma cantidad de diarrea... El agua que toman cualquier otra persona de un agua... Sí, sí. Así que... Ni me he dado cuenta. Así que aquellos países que nos escuchan donde no hay agua pero sí llueve... Oye... Tienes un montón. Recojan agua del techo. A menos que sea cerca de Chernobyl. No sé. Totalmente. El maestro de entrenaje que vive por allá. Si nos está escuchando, maestro, saludos. Pero ahí sí, no sé, oye, porque ha de haber residuos de ahí de algo malo. Claro. A menos que sea ahí contaminación, lluvia, ácida o algo así. Pero, dime, ¿qué harías tú? ¿Qué darías tú por agua si tienes mucha sed? Oye, yo creo que nunca he estado tan desesperado, pero yo... Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. ¿Me darías tu iPhone? Este, claro. Por supuesto. Por un vaso de agua. Por supuesto. No, yo creo que la gente no se percata de lo importante del valor del agua. Así es. Y aquí que estamos en sequías a veces sí. Sí, pero mira, en el otro... Ok, ¿harías lo que sea? Yo creo que sí. Oye, es terrible tener sed y no poder tomar. En el otro lado, ¿qué harías tú si tengo muchísima sed y... Y yo tengo agua. ¿Y tú tienes agua? Mira, hay una de esas leyes de desierto que dicen no se niega el agua, el que tiene... ¿Sabes? Sí hay. Creo que sí hay. Esa cuenta de dos árabes que... Sí, sí hay. Sí hay. El agua debería ser gratis, de hecho. Sí, sí. Por todo el mundo. Y accesible. Nosotros decíamos que el agua es gratis. Lo que no es gratis es el transportarte el agua a tu casa. Y por eso es que te cobramos. Pero así es. Oye, pero la cosa es que si me... Si me viene... Yo sé que tú vendrías y me traerías agua porque me da sed. Claro, claro. Pero estoy pensando aquí, si tu vida está en riesgo, ¿qué harías? Y déjame te cuento esa historia porque esto pasó. Esto es cierto. Había una... En la batalla civil... Había una persona o varias personas. Obviamente están dos bandos. Los soldados de un bando se... Se cayeron obviamente heridos. Y había muchos ahí en el campo de batalla sedientos. O sea, tú sabes que no es como ahora que tienes un drone ahí. Uno que no está ahí en la base de Nevada volándolo. Y ni se despena. Pero ahí estaban en la guerra civil. En Estados Unidos. En Estados Unidos. De aquí para allá, ¿no? Ya, ya. Y ahí pasaban por... Yo me imagino por días. Claro, claro. Y imagínate los heridos. No podía moverse. Tenían... Estaban ahí heridos de que no tenían una pierna o se les... Claro, claro. No, lo que sea. Y todos gritaban, ¡Agua, por favor! ¡Agua! ¡Qué barra! Sí, imagínate. Terrible. Y esto fue tan terrible que había una persona. Se llamaba... Se llamaba Richard Kirkland. Estoy pensando... ¿No será que este es el Kirkland que... El de Costco. El de Costco. ¿Tú lo pensaste igual? No sé. Me lo dijiste. No lo pensé, pero me lo dijiste. Dije... No, si era el Richard y se te vino el de Costco. Puede ser. Puede ser. Bueno, tú sabes que nos escucha bastante gente de Estados Unidos. Que nos digan. Así que aquellos que tengan una tarjeta de Costco, por favor... Que vayan y pregunten. Para los que no saben qué es Costco, es un suplidor capitalista. Es muy grandísimo. Muy grande. Que te vende de todo. Te compras tu toilet paper de a 50 rollos. Los que tú quieras para el coronavirus. Así es. Y que pidan su descuento. Oye, qué interesante. Digan, escuché la hora del gluten y vengo por mi Kirkland descuento. A ver qué les dicen. Ah, sí. Por Richard Kirkland. Entonces, Richard Kirkland le dice al general, oye, quiero ir a darles agua. El general le dice, oye, te van a matar. Están en el crossfire. Así es. Están tirando fuego. Dice, oye, pero no los puedo dejar así sedientos. Sí. Y dice, mira, si tú quieres ir allá, ¿quién soy yo para pararte? Yo sé que ellos necesitan. Él también sentía que debería darles agua. Pero tú sabes que puedes morir. Dice, no importa. Lo entregó todo. Sí. Dice, pues ve bajo tu conciencia. Y se fue a darles agua. Pero ¿sabe qué interesante pasó? Los enemigos vieron lo que él estaba haciendo y pararon el fuego. No le dispararon a él. Y dice, la historia nos relata que esta persona, no solamente les dio agua, les puso comfort measure. Es como si dice, medidas de comfort. Los cuidó, los mantuvo cómodos. Los cuidó, les puso cobia, que no esté en frío. Oye, algunos ya estaban moribundos. Claro. Y lo dio todo. Lo dio todo. Yo me pregunto, Dr. Nat, si de alguna manera tú conoces a alguien que... Si te gusta lo que estás escuchando, dale manita arriba en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Adventist Reflection Network en Instagram, Facebook y Twitter. Mándanos tus comentarios, quejas y sugerencias y comparte este episodio para que otros también puedan formar parte de esta familia. La familia de la hora del gluten. Que lo haya dado todo. ¿Sabes qué? Estaba acordando. Mi hijo Isaac se estaba escuchando en el podcast. Y de repente me dice en el carro, oye papi, pero es que esos cortes no tienen sentido. Ustedes los están lanzando donde le dejan la gana. Literalmente. Oye, pero qué varón este que lo entrega a la vida. Sí. Pero te dice también de la calidad humana, ¿no? Que aún el enemigo no quiera arrebatarle la vida a este señor que está ayudando a los que están heridos por lo que está haciendo. Así es. Qué interesante que muy, muy adentro todavía tenemos algo de bien. Estamos como diseñados para cuidar de uno al otro. Para cuidar aún del enemigo. Absolutamente. O sea, hay unos de esas reglas de guerra, yo creo, inexplicables. Pero, oye, hay algo de manera, terminando este episodio, me pongo a pensar que hay cosas más allá que solamente las cosas físicas. Así es. Siempre hemos hablado en este podcast de lo importante que es, obviamente, las cosas sociales, psicológicas, pero las cosas espirituales. Y cuando pensamos en las cosas espirituales, te pregunto yo, doctor Ná, ¿qué piensas tú en respecto a algo espiritual relacionado con agua? ¿Has conocido a alguien que lo haya entregado todo? Mira, me lo mencionas y se me viene a la mente, por lo menos el libro este del que hablábamos, que es la Biblia, habla sobre una persona que lo entregó todo completamente hasta el punto en que murió. Oye, estamos hablando de Jesús, que viene a dar todo, todo lo que tiene para que nosotros, que ya no tenemos ni un solo chance, que podamos tener vida. Y aparte de eso, tú y yo sabemos que él le entregó ese modelo a todos los demás para que siguieran y hicieran eso. Ahora, hay dos cosas interesantes con esto. Una es que vamos a tratar de conectar lo espiritual con lo psicológico y lo físico, porque la gente va a decir, mira, yo la verdad que no soy muy espiritual, yo la verdad que no me importa. Me parece chévere que este hombre que se llama Jesús en la Biblia haya hecho todo este bien. Pero fíjate tú, hay una conexión muy importante en si creemos en que hay alguien que nos enseñó, que lo dio todo por nosotros, para que nosotros ayudemos a otros, en ayudar a otros. Y lo pueden poner a la prueba. De repente, esta es parte de una tareita que les ponemos. Bueno, ayuden a alguien y anoten en un diario cómo se sintieron después de ayudar a alguien. Me parece muy bueno. Algo va a ocurrir inmediatamente. Vas a dejar de enfocarte en ti mismo, te enfocas en la otra persona y de repente por unos minutos, unos segundos, te vas a olvidar de todos tus problemas porque te estás enfocando en la otra persona. Me parece perfecto. Que haya esa intención. Así es. Que no es de que, bueno, a ver qué cosa aleatoriamente. No, no, no. En la vida vamos buscando la manera de servir a otra persona que lo necesite. Me parece muy buena esa tarea y yo espero que las personas que estén escuchando el podcast tomen la tarea como algo que en sí, nosotros nos damos consejo profesional, doctor, pero, hey, hay muchas personas que dan consejo profesional que te dicen, ve y sirve a alguien y te va a ayudar para tu depresión, para tu ansiedad, para tu estado mental. Así que, que se haga. Doctor Dancy, la Biblia promete ahí que cualquiera que le da una taza de agua, dice más o menos figurativamente, en el nombre de Dios a otra persona, que no vamos a perder nuestra recompensa. Excelente. Agarren ese dato ahí, pues. Y que se quede con eso. ¿Cómo no? Nos vemos la semana que viene, doctor Dancy. Dale, doctor Dancy, se cuida. Ok. Bye. Saludos a todos. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, compártelo con tus familiares y amigos. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Adventist Reflections Network. Gracias por seguir y compartir este podcast, su podcast. Recuerda que tú eres importante para tu creador. Oye, me dio sed de verdad, ¿viste? ¿De Dios? Tengo sed de verdad. A mí también, a mí también. Bueno, pero... Tomemos agua entonces. Véame a buscar agua porque no quiero morir. Con las culebras en el country. Ya te busco. Dale. Dale.